Vamos a pedir a la ingeniera Giovanna Orozco que se sirva a tomar la lista del caso, por favor. Buenos días, señor alcalde, buenos días, miembros de la Plataforma Defensa Civil en la Municipalidad de Miraflores. Yo estoy en representación de la arquitecta Sara Santilla, subgerenta de Defensa Civil, que ha tenido otras funciones de vital importancia. Voy a tomar lista a los miembros de acá de la Plataforma. Señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, presidente de la Plataforma, señor Jorge Muñoz Huertz. Subgerente de Defensa Civil en la Municipalidad Sara Santilla, estoy en representación de ella. Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, señor Augusto Vega García. Subgerente de Miraflores, señor Justo Manrique Sánchez Brenis. No, soy subprefecto. Subprefecto. Sí, subprefecto, ok. ¿Cómo lo llamaron? Subprefecto, perdón, disculpa. Subprefecto. Representante del Poder Judicial, juzgado de Paz de Barranco y Miraflores, señora Fiorella Paola Angelus Tomasini. Jefe del Departamento de Tránsito, Zonas Lima Sur 1, comandante Soan Santis Vera. Comisario PNP de Miraflores, comandante Jorge Maguiño Porras. Comisario PNP de San Antonio, mayor PNP Persi Aspajo Menderos. Comisario PNP Especial de Turismo de Miraflores, mayor PNP Luciano Banillo González. Jefe de la Comisaría de Bomberos Miraflores, número veintiocho, brigadier Jorge Molina. Representante de la Cruz Roja Peruana, señor Eber Soto Machaca, coordinador del área de GRD. Representante de la Cámara de Comercio de Miraflores, señora Cecilia Vanessa Ocharán Rotríguez. Representante de ADRA Perú, ingeniero Santos Guerrero Zárate. Representante de la Asociación de Scout del Perú, señor Sergio Costa Bustamante, brigadier Jorge. Representante del Club Terrazas de Miraflores, señor Francisco Palacios Morales. Representante de la Organización Social de Base del Segundo Nivel de los Comités de Vaso de Leche de Miraflores, señora Nelly Soledad Montenegro Cabrera. Representante de la ONG Actitude, señor Marco Valera Vargas. Representante del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas Cedro, señor Julio César Pinto. Representante del Subsecretariado Nacional de Instituciones Privadas de Bienestar Social, señora Raquel Peña Rodríguez. Representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, doctor Pablo Lacerna La Rosa. Representante de CEDAPAL, ingeniero Oscar. En representación de Químico Farmacéutico. Karin Arrasco, ¿verdad? Ya. Representante de CEDAPAL, ingeniero Oscar Manuel Cácer Story. Representante de Luz del Sol, ingeniero Hans Berger Sánchez. Representante de la Parroquia Virgen de Fátima, señora Rosa Giotto Beckmann. representante de la Universidad de Piura, sede Miraflores, señor Hugo Cornejo Valdivia. Representante de la Universidad Cayetano Heredia, sede Miraflores, doctora Lilian Damien. Representante de la Escuela de Postgrado de la Universidad Científica del Sur, señor Jaime Sánchez. Decano del Colegio Médico del Perú, doctor Miguel Palacioselli Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, señor Jorge Alba Hurtado, asistente Santa Carolina Representante del Hospital de Emergencia Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres Director Hospital de Salud, señor Alejandro Olivares Valdivia Director del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, general Mario Contreras León Carti Representante General de las Juntas Vecinales de Miraflores, señora Carmela Segovia de Valencia Representante de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, señor Fernández Catayama Camó Invitado a Clínica Gutuja Margarita Salazar Invitado a Clínica Delgado, doctor Patricio Rafael Dugberg Quiero expresarle mi agradecimiento a las personas que están presentes esta mañana Mi agradecimiento, mi saludo, mi aprecio Porque veo que las personas que están acá sí están interesadas en que se haga un trabajo De prevención en defensa civil Miren lo que está pasando con el país en estos momentos No se previó Se habló el año pasado de un niño muy fuerte Nunca llegó ese niño Y ahora que no lo esperamos Ha nacido este niño Que no habíamos Ni siquiera Visto que estaba concebido Y tenemos serias cosas ¿No? El norte del país está realmente inundado Con las lluvias Aquí no más en Lima tenemos huaicos A pocos kilómetros de donde estamos Me dicen que en San Bartolo también hay un huaico San Bartolo, la Punta Hermosa No sé cuál es la magnitud de ellos Todavía no tengo Regular Hace pocos días atrás en Quilmaná En la zona interna de Cañete También cayó uno muy fuerte Me cuentan que en el sur está lloviendo Han habido algunos movimientos telúricos ligeros En los últimos días Hay afectaciones de agua para todas nuestras viviendas Comercios, etcétera Producto de todas estas cosas Eso de alguna manera entiendo También puede afectar temas de generación de energía Entonces Hay que tomar conciencia Porque necesitamos ser inteligentes Y prever cosas que pueden pasar Bueno Eso es lo que creo que debemos de tener En nuestra conciencia y en nuestro corazón Tenemos a nuestro Subprefecto Miraflorino Al señor Julio Sánchez Briones Briones, perdón, ya le estoy cambiando el apellido Julio participa con nosotros Desde hace no mucho como subprefecto Él ha De hecho participado en la reunión previa Del Comité de Seguridad Ciudadana Que estamos llegando casi a la reunión Número 300 Sistemática todos los viernes Eso para mí es un gusto Varios de los oficiales que están acá También han participado La señora Carmela era miembro activo Hasta el año pasado Esa misma dinámica quiero que se pueda repetir acá Quería presentar a Julio Para los que no lo conocían Él va a actuar de una forma muy Vale la expresión, muy activa Tenemos también al señor Hans Berger Que es representante de Luz del Sur Que por razones de trabajo, agenda y responsabilidades Nos ha pedido que en realidad la representante fija Sea la persona que lo está acompañando No recuerdo, no recuerdo Me dijiste tu nombre Úrsula Bravo de Rueda Va a ser la responsable Hay que anotar por favor La responsable de Luz del Sur Aprecio muchísimo Hans Esta presencia acá Yo sé que ustedes dos tienen muchas cosas que hacer Y aprecio que tú seas sincero Y que digas Yo no voy a poder continuar Va a venir Úrsula en representación De la entidad Entonces la tenemos a ella también Como responsable de las cosas que se están haciendo Teníamos también la presentación del doctor Borger Que es el nuevo representante de Casimiro Ulloa Pero ha tenido una emergencia que atender Se ha disculpado No sé si está la doctora Lilian Damián Tampoco está Ella es representante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Que tiene una sede aquí en Miraflores Y queríamos conocer cuál es la situación de los hidrantes No sé si tenemos un informe al respecto Con relación a los hidrantes ¿Se la paga el mundo? Sí Lourdes, si puedes apretar tu micro Para que se te pueda escuchar y acercarlo Gracias Buenos días Lourdes Muñoz en representación de Oscar Cáceres Sobre los hidrantes Se han trabajado Todo el tema de Miraflores Y varios distritos de Lima En una cantidad No total Pero ya se inició Incluso hay muchos hidrantes Ya que están funcionando Y para la prevención de todo este tema ¿Por qué? Porque se va a usar los pozos Los pozos que están ya habilitados Incluso para la emergencia que haya Por las restricciones que tenemos ahora Por los continuos huaycos Incluso que ustedes saben Que las restricciones se están dando por horas Y a qué se debe esto Lamentablemente es una emergencia En la cual tenemos que A pesar de que tenemos el problema De los continuos huaycos Las temperaturas altas Tenemos que hacer esta restricción de horas Porque la bocatoma Que está en la tarjea Necesita de emergencia Una limpieza total Incluso las areneras Están dándoles mantenimiento Con el fin de no brindarles El agua Con todos estos desperdicios Que están llegando por los huaycos Los hidrantes Están en funcionamiento Se ha tomado bastante en consideración esto Y los pozos más que todo Que están Tenemos una lista incluso Que no sé si las tengan O los hacemos llegar En todos los distritos de Lima En distintas zonas Para que cuando haya El tema de la mayoría de viviendas Que no tienen cisternas En donde ocurre mayormente la emergencia Utilicen estos pozos Incluso en los mismos centros de servicios Se está brindando El agua Haciendo colas La gente Lamentablemente Tenemos que llegar a este punto De restricción Justamente para el tema De no brindar El agua en mal estado Ese es todo Bien Un tema que es de importancia Nosotros en el Comité De Seguridad Ciudadana Hace Una semana exactamente O dos Recibimos un informe Del comandante Javier Erken Que es el responsable De la compañía de bomberos Miraflores 28 Que acá está el comandante Molina También presente Y se nos manifestó Que había una situación Que necesitábamos Generar un sinceramiento Con los hidrantes En el distrito de Miraflores Concentrémonos solamente Miraflores en este caso Y no el resto de la ciudad Porque lo que nos importa Aquí es Miraflores Inclusive En la discusión Salió que no teníamos claro Cuántos hidrantes Habían en el distrito Porque hay algunos hidrantes Que están anulados Otros que están En zonas donde no pueden llegar Los camiones Inclusive se mostró Una fotografía De un hidrante En el estadio Niño Ere Manuel Bonilla En la pared Parece una fotografía ¿No? O un cuadro Muy bonito el hidrante Pero ese hidrante No va a poder funcionar nunca No está ni conectado Siquiera Entonces Lo que queremos Y es algo que trasladamos Aprovechando la presencia De Luz del Sur Es que tengamos Claramente Una coordinación Con bomberos Luz del Perdón Cedapal He dicho Luz del Sur Cedapal Y Nuestra Sugerencia De defensa civil Para que Sepamos Exactamente De cuál es Nuestro universo De hidrantes Y de ese universo Cuántos realmente Funcionan o no Y Qué podemos hacer Ya sea como Municipalidad O Los distintos Involucrados En el tema De defensa civil Para poner Operativos Estos hidrantes Y que el día De mañana Sepamos dónde Tenemos agua Y dónde no Tenemos agua Más allá De las situaciones Coventurales De emergencia Que son comprensibles ¿No? Entonces ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer Que no tenemos Ningún hidrante Operativo Es una Hipótesis Entonces Tenemos que coordinar Con los bomberos Para saber Qué hacer Dentro de esa hipótesis Por decir algo Podríamos tener Necesariamente Siempre dos cisternas Listas Para poder actuar Comandante Molina Me dirá de repente Alcalde Dos cisternas Son insuficientes Necesitamos Cuatro Cinco Diez Veinte No lo sé Entonces Poder saber Exactamente Qué necesitamos Para poder Actuar La semana pasada O hace dos semanas Que se nos daba el informe También veíamos Que habían algunas calles Del distrito Que son calles Que no permiten El ingreso De las motobombas Entonces Estamos tomando acciones En algunas De ellas Ya Concretamente Y hay algunas otras Que estamos viendo Qué hacer Para que Por el ancho De las motobombas Se pueda discurrir Cuál sería La medida Entonces Quiero Quiero pedirles Un gran favor Para ver Si a través De 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 Un censo Muy claro De lo que tenemos Verdaderamente En el distrito Porque inclusive El censo que tienen Los bomberos Que ellos han hecho Su Su tarea No conversa Con el censo Que tenemos Nosotros Entonces Lo que yo necesito Es sincerar Estas cosas Y no sé si es El mismo Que tienen ustedes Sí, mire Bueno, yo pertenezco Al equipo Operación de redes Y dentro de ello Hay un grupo especial Que se llama Grupo de distribución Yo me comprometo A coordinar Con ellos Y coordinar Con la Sugerencia Para sincerar Esta Esta información Junto con Los señores Bomberos Y En el transcurso De esta semana Que viene Lo más pronto Si es el lunes Este Está el lunes La información A lo mucho El martes No sé Depende del grupo De distribución Y también Quería Hacerles Llegar De conocimiento Que se ha creado Exactamente El tema De los hidrantes Que están En mala posición Y que es muy difícil También Incluso Este Llenarlos Con Con La hidrojet Se han creado Unas Este No tengo ahorita El nombre Pero Como para que Haya un acceso Del mismo hidrante A distintas Tomas Entonces Eso Ya están Previviendo Se ha creado Ese Ese equipo Nuevo Que todavía Están Por comprar Muchos más O este Porque ellos mismos Incluso en Cedapá Lo están Este Fabricando Para este tema Justamente Lo que dice El señor alcalde Para que no haya Problemas Con las hidrojetas Entonces Estamos tratando De ver Todo lo posible Y me comprometo El día lunes O martes A lo mucho Para sincerar Esta información Y nos ponemos En coordinación Perfecto Eso va a ser Muy bueno Antes de darle La palabra Al comandante Un poco Respondiendo La La reflexión De la licenciada Muchos Si no todos De los que estamos Acá Conocemos muy poco Sobre temas De agua O de cómo Funcionan Los hidrantes Incluyéndome yo Soy el primero Que tengo que decirlo Así A mí me van a pedir Resultados Eso si se los digo Así Con toda certeza Y yo tengo que Generar resultados Como alcalde Me dicen Alcalde ¿Por qué no funciona esto? Yo no les puedo contar Que la posición O que el hidrojeto Que la presión O que Nosotros hicimos Una mala pared No les puedo contar Eso a los vecinos Porque les cuento Eso a los vecinos Y me van a decir Alcalde Usted está para Traer resultados No para contarnos Qué cosas está haciendo Para los resultados ¿No? Entonces por eso Es importantísimo Que los técnicos En la materia Nos puedan decir Esta es la realidad Primero este es el censo De lo que tenemos Lo contrastamos Porque se nos puede pasar A alguna u otra institución Que de repente Hay uno u otro Que está medio escondido Por ahí Por ejemplo este Cuando el comandante Erken Nos daba la información Hace dos semanas Honestamente Había un grifo Que yo nunca había visto Empotrado en la pared De una instalación nuestra Tengo que decir No lo conocía Y estoy preguntando A los funcionarios diversos De la municipalidad Si alguien lo conocía Y por ahí Nadie Me dice Yo lo había visto Lo conocía O sabía de la existencia Entonces El sinceramiento Nos sirve Para poder saber Exactamente Dónde estamos Y que tenemos Y ahí viene El otro tema Ahí si viene La parte técnica Importante Saber Que necesitamos Para que funcione Bien Y es muy importante La apreciación De ese apal Y es muy importante La apreciación De los bomberos Porque los bomberos Son los usuarios Son los primeros Que llegan al sitio Y dicen Y ahora ¿Dónde me conecto? Y ya saben Algunos sitios Donde no funcionan Las cosas Y entonces Ese expertise Nos lleva A poder decir Hay cosas Por mejora Y yo sugiero Que para mejorar Se tiene que hacer ABCD En este tema De hidrantes Por lo menos Comandante Tiene la palabra Gracias señor alcalde Buenos días con todos Sí Quiero hacerles Un breve comentario Sobre este tema De los hidrantes Para resumir Si es muy cierto Lo que dice El señor alcalde Sobre el tema de hidrantes Que hay muchos términos Es un tema complejo Agradezco también De parte de CEDAPAL A voluntad De coordinar con nosotros Eso es algo Que nosotros pedimos Encarecidamente El que habla Estuvo encargado Por Comandante En el año pasado De hacer el muestreo Que presentó él Acá en una reunión pasada Sobre el estado De los hidrantes En Miraflores Como yo vivo En Miraflores Del año 78 Camino y manejo Todo el día por acá Me los conozco Al detalle En qué esquina Está cada uno Cuál funciona Y cuál no Me encargó Ese trabajo Hicimos un muestreo De 23 hidrantes Y bueno Ahí habían algunos Que diversidad De detalles Las tapas Están soldadas Por el Falta de mantenimiento Unos están En lugares Que está marcado Por el municipio Como estacionamiento Hay otros Que están Con alguna Flojos Hay diversidad De modelos Tenemos americanos Franceses Y nacionales Etcétera Diferentes Algunos no tienen agua Algunos están Que uno quiere aflojar La tapa Y se sale con el niple Y todo Porque el niple No está soldado Eran hidrantes franceses Que les cambiaron La rosca Que es diferente En Europa Y este niple No está soldado Cuando la tapa Se pega Se sale con todo Y no lo podemos usar Bueno Entonces hicimos Este muestreo Seapal Trabajó sobre Cinco de ellos Uno de ellos Fue reposición Porque había sido Extruido por un vehículo Que se estrelló Y de los cuatro Que cambiaron Fui posteriormente En la noche Que supone que el Caudal aumenta Y el uso Disminuye Y dos de ellos No le pudimos sacar Agua de ninguna forma Y dos Sí Entonces No sé qué pasó ahí Con el cambio Porque lo cambiaron De un hidrante Francés A uno Pero no sale Entonces Lo que nos preocupa Es que esto fue No sé si me equivoque Agosto o octubre Y estamos febrero Y yo que ando Por Miraflores Y le reporto al comandante Sigo viendo Hidrantes Que están en las mismas condiciones Todos los hidrantes Deberían de abrirse Con un dado De un tamaño Que nos permite Con nuestras llaves Que tienen cierta regulación Poder abrirlo Pero hay hidrantes Que tienen el dado De diferentes tamaños Esa llave No le hace Porque baila Tenemos que usar Una llave francesa Entonces son un montón De temas Que nos demoran O si no tenemos La llave en ese momento La herramienta De la llave francesa No se puede abrir Otra cosa que es verdad Somos conscientes Que ahora hay un tema Crítico y álgido De agua Sabemos que hay cortes De agua Sí, el comandante Erquen coordina Con la municipalidad Por el tema de la cisterna Para que esté disponible Como una primera medida Pero lo que es importante Es que los hidrantes Estén funcionando Aunque no tengan agua Y que estén accesibles Por tema de estacionamiento Que no lo bloquee Un vehículo Lo ideal sería Que estén en las esquinas Con algunas protecciones Que se manifestó También en este informe Y que coordinen Con nosotros En una esquina La gran ventaja Es que lo vemos De dos calles Si está en una calle Cerca a la esquina No lo vemos De la otra calle Un carro se estaciona adelante Entonces lo ideal Es en la esquina Más fácil para un camión De nosotros Es cuadrarse en la esquina En diagonal Que pretender Entrar a una calle De repente Para llegar al hidrante Entonces Hay muchos temas Que nosotros los dominamos Y que nos gustaría Que coordinen con nosotros Cuando se cambie un hidrante Porque yo veo Las cuadrillas Pregunto en la compañía Y no nos han dicho nada Y vemos que hacen Un cambio O una reparación Y cuando vamos a probar Si es sin agua Ahora La ventaja Es que el hidrante Esté accesible Este operativo Que abra todas las tapas Porque según El volumen de agua Que necesitamos Por el tamaño del incendio Vamos a usar una salida O las dos O las tres Necesitamos que todas Se puedan abrir Es que si no hay agua En el momento Y nos apoyan inicialmente Con cisternas Ni bien la central De nosotros Les avisa a ustedes Para que abran con puertas Y restrinjan el uso A la población Nos mandan agua Al hidrante Pero si el hidrante Encima no funciona No se puede abrir O tiene una deficiencia ¿De qué sirvió La coordinación En que nos manden el agua? Entonces por eso es importante Aunque no haya agua En la ciudad Aunque haya restricción Que estén operativos Siempre Eso es importante Y para eso Estamos voluntarios Como somos Ávidos A coordinar A ver cómo nos desocupamos Para que alguien Nos pueda acompañar Gracias Sí señor bombero Mire Respondiendo a su consulta Mire Eso es Un tema de febrero Me dice Pero No le podría asegurar Ni poner las manos al fuego Que ya Lo han visto En aquella época Pero lo que sí estoy segura Es Porque ha habido Varios informes Ya en estos días En CEDAPAL El tema De que están Cambiando los hidrantes Y están haciendo Una revisión A varios Digo a varios distritos Porque es todo Lima ¿No? En la jurisdicción Especialmente También Miraflores Y yo a pesar De que no soy Vecina De acá De Miraflores Soy Miraflorina No vivo En este distrito Pero soy Miraflorina Y le tengo mucho cariño A Miraflores Entonces yo En mi trabajo Realmente Cuando inicio algo En lo particular Soy un chinche Lamentablemente Ahí Pero Yo como les dije Me comprometo A ver el tema De la coordinación Y los números En cuanto a ese tema Yo voy a tratar Directamente Con distribución Sí Es muy importante Esto Yo quiero poner esto Como un caso Imaginémonos Que tenemos Un incendio Ya hemos tenido Hace poco Un incendio Lamentable Con pérdidas de vidas Y que ha sido Un aprendizaje doloroso Lo tengo que decir así Porque así ha sido Cuando pasan estas cosas Aun cuando El alcalde No tiene La capacidad técnica Para conocer temas De repente De presión de agua O de temas De características De los hidrantes O la necesidad Que tienen los bomberos Que se yo Al final Todo escala A la cabeza Del alcalde ¿Por qué? Porque el alcalde Es el presidente Del comité De defensa civil Y para los Fiscales Jueces Periodistas Congresistas Opinión Del público En general El alcalde Debió haber sabido Todo Y eso No es posible Porque uno No puede saber todo No todos Sabemos de todo No es cierto Eso es Un principio Claro Pero Con este aprendizaje Una de las cosas Que si hemos Nosotros Interiorizado O aprendido Es que tenemos Que ponernos En el máximo De los supuestos Entonces No esperemos Un próximo incendio Para poder Ver como Podíamos haber Previsto O prevenido Situaciones Entonces La mejor forma Es Sincerando cosas Y viendo Donde están Las cosas Por mejorar De hecho De hecho Comandante Molina Nosotros tenemos Una Una responsabilidad Que todavía Estamos Viendo Y ejecutando Que es El pintado De zonas Exclusivas Para proteger Esos hidrantes Veíamos En algunas fotografías En algún informe Realidades De otros países Que tienen Pintura Muy marcada Y hemos Encargado Que nos Verifiquen Si podemos Usar Esa misma Señalética Vamos a decirlo así Porque también Hay normas Que cumplir Los hidrantes Tienen que estar Pintados De determinados Colores La señalización Tiene que ser De tal o cual Forma Si no cumplimos Esa normativa Después también Se nos va a cobrar Pero lo importante Es que tenemos Que actuar muy rápido Yo les pido Por favor Tanto a la licenciada Muñoz Como al comandante Molina Y a nuestra Subgerencia De defensa civil Que ahora está Encargada La ingeniera Giovanna Orozco Porque Sara Santillán Está atendiendo Otra situación De prevención De desastres En otra reunión Pero tenemos Que coordinar Muy rápidamente Para que la próxima semana Ya tengamos esto Muy claro Y sepamos Donde tenemos Que corregir Cosas que corregir Y mejorar Las cosas que hayan Que mejorar Tan simple como eso Creo que eso es así No sé si hay Algún miembro De la De la plataforma Que quisiera Hacer algún comentario O aportar Alguna idea adicional Sí, por favor Ingeniera Buenos días Este Un comentario Al respecto A los hidrantes Había un tema El año pasado Que había Pendientes De la defensoría De la defensoría Del pueblo Que habían detectado Cuatro hidrantes Con problemas Al iniciar La gestión De la arquitecta Sara Santillán Se envió Un oficio A CEDAPAL Para solicitar El estado De estos Cuatro hidrantes Que quedaban Con observaciones De parte De la defensoría Del pueblo CEDAPAL Nos contestó El 6 de enero De este año Enviándonos Un CD Indica que Nos ha entregado La totalidad De hidrantes De nuestro distrito Esos CDs Se han mandado Al área De catastro Para que ellos Lo puedan plasmar En un plano Y así ya tener Los hidrantes Completos En todo El distrito De De Miraflores Respecto a los Cuatro hidrantes Nos encargan Ya este Que ya tomaron Acciones Y nos han mandado La acción Tomada De CEDAPAL Con respecto Por ejemplo De la calle Colón Dice La ubicación De hidrantes Está en el Colón Número 551 Ya iniciaron Los trabajos Al respecto Solamente mencionaron Que ya tomaron Acciones Y ya al final De En el próximo Reunión Este De repente El comprometo A CEDAPAL Ya tener Este El 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 informe Detallado De estos cuatro Hidrantes ¿No? Entonces Este Creo que ya tenemos La totalidad De hidrantes Al nivel Del distrito De Miraflores Y bueno Y compromiso De defensa Civil De repente Es coordinar Con la Con el área De catastro Para ya tener Un plano De todo El distrito Este Por fin Ya de todos Los hidrantes De Miraflores Entonces Entiendo Ya tenemos Una información Dada por CEDAPAL No conocí Ese detalle Hay que Contrastarla Con los bomberos Nada más Si ya tenemos eso Hemos avanzado Algunos pasos Los bomberos Ya tienen La información No Voy a confirmar Con el comandante Erken Si han recibido Porque él es el jefe De la compañía Él es el que recibe Toda la documentación Yo no necesariamente Me he enterado de eso Le voy a preguntar ¿Usted tiene el número Exacto ahí De los hidrantes Para informar Al comandante Erken Los cuatro Solamente tengo los cuatro Ya pero el universo El total no lo tiene No 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 El universo No se ha alcanzado Pero hay un CD Entonces es cuestión De ver el CD Y saber cuántos hay En el único CD Cosa que yo le llevo El dato ahora mismo Sería bueno Por favor Si le podemos reproducir De todas maneras El CD Ahora mismo Le damos una copia Al comandante Molina Y se le No importa que se le haya enviado Se le da una copia nueva Para contrastar Si es que ya la tiene O si no Para que le llegue Ya ese es el tema Porque tenemos nosotros Que tener esto Solucionado En la semana que viene Bueno yo igual Voy a verificar La zona Y también los nuevos Que están colocando De acuerdo Y hay cuatro Sabemos Que fueron observados Por la Defensoría del Pueblo Hay que ver la solución En ese aspecto Muy bien ¿Algún otro comentario En mesa? Sí por favor Permítame hacerle Un pequeñísimo comentario Para que tengan una idea Del tema complejo De agua En los incendios Se los digo Porque a veces Hemos hablado Hasta con ingenieros Civiles El tema de redes Contra incendio Y a veces Como que no No nos entienden Una cisterna Por ejemplo De 10 mil galones Que es de las más grandes Que podemos O tiene el distrito Hay incendios Cuando están fuera de control En los primeros minutos Que es importante Tener el agua En los primeros minutos Que no salga fuera de control Que si nosotros Tenemos que aplicar Ni lo que le suele Le suene exagerado Es así 2 mil galones de agua Por minuto Esa cisterna En 5 minutos Se acabó Y 5 minutos Es así En un incendio En 3 minutos Un incendio Que comienza en una habitación Sea oficina O dormitorio Por un tacho de basura O por un cortocircuito Comienza una llama 3 a 4 minutos Si nadie toma acción Se produce un fenómeno Que se llama Flash over Que significa Que el 100% De la habitación Pintura Parque mobiliario Arden llamas Y tenemos llamas Por puertas y ventanas 700, 800 grados centígrados Si no tenemos Por lo menos 125 galones de agua Por minuto Para una manguera Ese incendio No se puede controlar Entonces el tema De incendios En Lima No se apaga Porque la verdad Es no tenemos agua En esa cantidad Como hay en otras ciudades Del mundo Entonces lo que hacemos Los bomberos muchas veces Es proteger Dejar que se queme Y las cosas se apagan Porque se consumen Esa es la realidad Porque no tenemos capacidad De poder apagar Entonces por eso Que es crítico Nosotros tanto Disculpen que seamos Señor alcalde Señora Tan cargosos Insistamos tanto En el tema Y durante Es porque somos Muy conscientes De lo que es La cantidad de agua En los primeros minutos O durante un incendio De proporciones Gracias Muy bien Muchas gracias ¿Alguna otra intervención? Ofrezco el uso de la palabra Sí Licenciada Muñoz Perdón Ha pedido la palabra Primero la licenciada Y después usted Una sugerencia Nada más En cuanto a Bueno yo siempre Circulo en Miraflores Y este Y he visto Que junto a Hidrantes Incluso Que es lo más importante Ahorita Si alguna emergencia Ocurre También ver el tema Bastante En cuanto a los vehículos Los estacionamientos Porque Hay calles Pistas de doble vía Que están Convirtiéndose en una No sé Hay una buena acción Que está ahorita Haciendo El distrito De San Isidro Por ejemplo No hay que tomar Siempre algo Algo positivo Es que Están ahorita Levantando Todos los carros Mal estacionados Y en cuanto Yo paso Continuamente Por ejemplo Por la Aurora Benavides Y ciertamente Pues este No respetan Las líneas Amarías Inclusive Como están No tiene líneas Amarías Los carros Se estacionan Como sea En plena esquina Junto a Hidrantes He visto también Eso nos ayudaría Mucho también Si es que ocurre Alguna emergencia Y los hidrantes Justo está Imagínense Un vehículo Al costado De un hidrante Que si funcione En la emergencia Va a ser caótico Y hay que También Como sugerencia Quería darles Bien Muchas gracias Se toma la sugerencia Señor Identifíquese Por favor Señor alcalde Buen día Distinguida concurrencia Soy el técnico Supervisor Sánchez Vidal De la Oficina De Prevención De Asiento Del Hospital Central Tengo una pequeña inquietud El año pasado Gracias a los amigos bomberos Higieron una evaluación Sobre los hidrantes Tome asiento nomás Y acérquese Al micro Para poderlo escuchar bien El año pasado Tuvimos la participación De los amigos bomberos Donde hicieron La evaluación De los hidrantes De la cual De los cuatro Uno estaba 100% operativo El otro 75% Y los dos Inoperativos Recurrimos a Cedapal Y no hemos tenido Respuestas Hasta el momento De la reparación De los dos De los dos Higrantes Que pueden sumar A una emergencia ¿Qué acción Tendría que seguir En este caso? ¿A quién podría recurrir? Ya que no tengo Respuesta De Cedapal ¿En qué lugar El perímetro exterior El hospital central? ¿Qué mes? A ver Una cuestión Operativa Yo no pretendo Que en esta reunión Tengamos Respuestas Que se tienen Que coordinar Previamente Entonces Yo le pediría Que esa inquietud Que tiene Que es una inquietud Válida La puede usted Coordinar Con las siguientes Personas Con la licenciada Muñoz Con el comandante Molina Y con la ingeniera Giovanna Orozco Que son las personas Que están viendo Este tema Para poder Otra vez Como hemos dicho Sincerar Uno Nuestro número Total De hidrantes Y ver Cómo están Estos Y tomar Las acciones Pertinentes Que le corresponde A cada una De las instituciones Para poder hacer esto Y ahí creo Que vamos a tener Las respuestas Quiero Antes de finalizar La reunión Reiterar Mi agradecimiento Y además Pedirles A todas las instituciones Que están presentes Que si no han Mandado sus planes De prevención Que los envíen Esto es importante Estamos haciendo Un cotejo De los planes De prevención Y cómo estos Pueden integrarse Totalmente Para nuestra Plataforma Y para que seamos Eficientes En el trabajo Que estamos Haciendo Fíjense Cómo un tema Tan sencillo Y tan simple Como el asunto De los hidrantes Nos lleva A tal profundidad De Preocupaciones Podríamos tocar Otras cosas Podríamos tocar Temas de acantilados Por decir Cómo están Los acantilados Cómo está El tema Del desquinchado Si las mallas Sirven o no sirven Cómo está El tema De las De las redes Eléctricas En el distrito Cómo está El tema De la preparación De las distintas Instituciones Cómo están Los simulacros Que se han venido Haciendo O cómo Qué otros simulacros Necesitamos En el distrito Etcétera Tenemos un montón De cosas Que pensar Desde esta plataforma Y esa es la idea De que en función A los planes Y en función A las propias Experiencias De cada uno De ustedes Nosotros podamos Tener Una plataforma Correctamente alimentada Aquí no hay nada Escrito Y lo escrito Tampoco está escrito En piedra O sea Hay cosas Que van cambiando Y hay que ser Lo suficientemente Conscientes Para podernos Adecuar A las distintas Situaciones Con esto Estaríamos Cerrando La plataforma Del día de hoy Y por favor Tenemos tareas Para esta semana De coordinación Para poder tener Los resultados Que estamos esperando Muchas gracias Por la presencia Esta mañana